Muy buenas tardes a toda esta audiencia magnífica que desde distintas plataformas quedamos todos enlazados y vía Zoom para conversar con Rubén Afanador en esta tarde de jueves 14 de mayo 2020. Saludamos a Rubén Afanador que se encuentra en su otro hogar porque el primero siempre ha sido Colombia pero el segundo adoptado desde hace largas décadas de su vida ha sido la ciudad de Nueva York. Hola Rubén, muy buenas tardes. Hola Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, contando días de cuarentena me imagino tú también eres de los que haces palitos contando los días que van pasando. Más o menos, sí. Porque esa es una espera larga la que tenemos todos y supongo que para alguien como tú que tiene la experiencia del movimiento en el ojo casi que incorporada, de repente esta quietud y todo esto que nos están ofreciendo nuestras ciudades alrededor del mundo y en especial una ciudad emblemática en el movimiento como Nueva York, esa parálisis, ¿qué te ha producido emocionalmente? O sea, ha sido muy interesante para mí la experiencia, ¿no? Bueno, primero que todo es alarmante lo que se ha vivido acá en Nueva York. Y claro, fuera de todo eso y todo lo que es necesario hacer para mantenerse bien y todo. Para mí ha sido una experiencia muy singular porque yo nunca he estado en un lugar así sin viajar ni nada por muchos años, así que no me recuerdo cuando la última vez que no había viajado, que había estado así como tanto tiempo en mi casa, por ejemplo. O sea, que esa parte ha sido en realidad una experiencia muy hermosa. Y digamos, para mí viajar es como una adicción y era una de las razones por las cuales quería ser fotógrafo, fuera de lo que amaba la fotografía, pero esta idea de viajar desde pequeño era algo que me inspiraba mucho. Entonces, siempre me he imaginado cómo sería si de repente no viajara, ¿no? Y porque yo siempre siento que a todas partes donde estoy llegando, llego para irme, ¿no? Es como inmediatamente ya está en mente cuándo me voy, cuándo es mi siguiente viaje o lo que sea. Entonces, pero he descubierto en esta época que no me ha hecho falta, no he extrañado viajar. Y esa parte ha sido como una gran sorpresa para mí, porque ha sido tan especial poder estar en la casa todos los días y poder dedicarme a ciertos proyectos que nunca tendría el tiempo como me gustaría para hacerlos. Entonces, ha sido muy especial y también yo siempre siento que, digamos, cuando fue el 11 de septiembre, yo estaba acá en Nueva York y desde mi ventana vi lo que sucedió y todo eso. Y yo pensaba todo el tiempo que si yo no hubiese estado acá hubiese sido terrible para mí, ¿no? Que me, entonces en este caso, en esta situación que estamos viviendo, para mí estar acá en Nueva York es muy especial. Sería muy difícil si no estuviese acá durante este tiempo, por lo que es como mi ciudad y mi casa ya por tantos años. Es parte de Nueva York y eso evidentemente deja una huella muy fuerte. Es como si no hubieras podido estar ahí, hubieras eliminado o perdido unos capítulos, ¿no? De la biografía de la ciudad que viene siendo la tuya también. ¿Y has tenido tentación de fotografiar desde la ventana? No, no, en realidad yo salgo a caminar bastante, porque la área donde yo, la área donde vivo, que es en Chelsea, tiene unas calles que, bueno, tú has caminado esas calles conmigo, que son de lo que eran los depósitos antiguamente y durante la cuarentena están totalmente vacías y que es muy impresionante. Pero camino bastante por estas calles y eso sí me llama la atención fotografiar y lo hago, pero desde mi ventana... Pues Rubén, a propósito de lo que mencionas de una vida nómada, la tuya, permanente, esa misma nómada a la que se refería a la modelo Iman, cuando en algún momento te escribió palabras para uno de tus libros, la modelo somalí, hablaba de cómo tu viaje permanente le recordaba su vida nómada propia de su país, Somalia. En esa vida nómada, que podríamos decir que ha sido siempre la tuya, vamos a hacer un pequeño recorrido desde este confinamiento en el que estamos todos, porque ha sido precisamente tu trabajo y la técnica de la fotografía, el arte de la fotografía, lo que probablemente nos pueda permitir seguir viajando, a pesar de estar en las casas, el poder liberador de la fotografía. Te voy a proponer el estilo Dickensiano, ¿sí? Charles Dickens, el escritor inglés, hablaba de cómo uno debe ser un viajero con propósito. Es decir, cuando llega a un sitio, fijarse en los detalles, o no le tienen que importar los lugares, hace este poco o mucho tiempo. Eso lo convirtió a él en un gran cronista y esa condición es poco conocida tuya, Rubén, me permito decirlo, porque todos conocen tu formidable trabajo, tu gran portafolio, pero pocos la voz del cronista. Entonces, esta conversación, la mirada sobre el otro, tiene que ver con el Rubén Afanador cronista, el viajero con propósito. Ese viaje interminable que surgió desde Bucaramanga, como tú dices, cuando te fuiste de allá, desde niño, adolescente, a los 14 años, hasta Estados Unidos. La primera pregunta de ese viaje. Me imagino que hasta ese momento en Bucaramanga, ¿tu opción viajera por Colombia se limitaba al departamento de Santander o lugares cercanos, o tenías ocasión de viajar con tu familia a algún sitio más lejos? Era muy raro, porque en esos tiempos el concepto de viajar era totalmente diferente a lo que es hoy en día. Digamos, si ibas a ir a Bogotá, era como si estuviera haciendo a otro... No, era algo muy especial, cuando yo se lo recuerdo, toda la familia que se iba a despedir y te iba a recibir cuando regresaba. O sea, era un concepto muy diferente. O sea que, no, digamos, mi tiempo que viví en Colombia, los viajes fueron muy pocos. Digamos, digamos, a Cartagena, creo que fuimos una vez, a Bogotá un par de veces, y dentro del departamento de Santander, no mucho, muy poco. Es que no era ese concepto cuando... De ahí nacía mucho esta fascinación con el concepto de viajar. De hecho, cuando ya toda la familia se instala en Estados Unidos, entre Michigan y el estado de Washington, y tú te asientas en Nueva York, haces un primer viaje a Italia y ahí se desencadena esta vida nómada. Una vida que ha sido plena de más de 30 años de trabajo. Vamos a hacer unas paradas específicas, porque si no sería, en verdad, el viaje interminable. Quería empezar por una parada, en una cultura milenaria y con un personaje extraordinario, al que has retratado relativamente reciente, y es el Dalai Lama, Rubén. Leía inclusive en tu Instagram que reprodujiste unas palabras de Dalai Lama a propósito de esta pandemia. ¿Cómo fue la llegada hasta el Tíbet y esa oportunidad única que tuviste para entrar en los dormitorios privados del Dalai Lama? Pues fue en India, donde él estaba exiliado ya por más de 60 años. Este año son 61. El regalo increíble de la tarea de ir a fotografiarlo a él, me lo dio la revista Time, y fue el año pasado, y fue algo, en realidad, cuando yo leí el correo de que había esta posibilidad, yo no lo podía creer, ¿no? O sea que fue algo muy mítico, muy, muy, que nunca te imaginas que vas a tener una oportunidad de esa magnitud, por lo que para mí significaba, ¿no? Digamos, yo siempre había soñado con ir al Tíbet, y en un viaje que hice con una amiga hace bastantes años, fuimos a Nepal, y de ahí esperamos día tras día para ver si nos conseguimos una visa para poder ir al Tíbet y poder, digamos, estar cerca a él de una manera donde él no podía estar porque no se permitía, pero al menos ver como la cuna donde él había crecido y todo esto. Entonces, por fin logramos ir, o sea que, digamos, se realizó un sueño en ese tiempo porque siempre ha sido un viaje que significó mucho para mí. Y pensar que después ya, digamos, que mucho más tarde iba a tener esta oportunidad de fotografiarlo a él para una portada que era muy significativa, pues en la revista Time habían hecho otras portadas con él, digamos, hicieron, la primera portada que hicieron con él fue cuando él había hecho su travesía caminando desde el Tíbet hasta la India, y o sea que querían conmemorar a la vez que con su mensaje este aniversario de tantos años en exilio y todo esto, o sea que era una tarea muy especial, pero también un reto muy grande porque sabía, digamos, yo entendí que tenían que ser unas imágenes muy singulares, muy únicas, y pues claro, sufrí mucho en el proceso por este sentimiento que tenía, que tenía que regresar con algo muy especial, que valiera la pena semejante travesía para llegar allá, y todo el proceso y el tiempo que él tan especialmente me brindó. Hablemos de esa travesía, porque tú me habías relatado todo ese camino empedrado, cuesta arriba, bastante largo, que se tenían que trasladar para poder llegar justamente a este recinto privado. ¿Cómo fue exactamente el día exacto del retrato y de la posibilidad de tomar estas fotografías? ¿Dónde empezó el camino hasta llegar a su lugar? Pues yo había llegado como dos días antes, y había tenido mis reuniones con las personas que manejan las casas del Dalai Lama, esas personas privadas, personales y todo esto. Y claro, ellos veían el concepto de que veían un fotógrafo a fotografiarlo a él, como han venido muchos a través de los años, lo veían que, ah bueno, él va a estar sentado allí, en donde recibe a veces a personas que lo vienen a visitar, que tienen audiencia con él, y el fotógrafo le puede hacer la foto ahí. Entonces a mí mi reto era convencerlos de que lo que necesitábamos era algo mucho más especial, mucho más psicónico, mucho más que registrara este momento en la vida de él. Y yo no, yo no podía dar rendido a que simplemente fuera como ellos querían que fuese, ¿no? Entonces yo insistí de todo tipo de maneras que pude. Les expliqué, les mostré imágenes que yo tenía de referencia de lo que me gustaría hacer con él. Y ellos hablaron con él y más tarde me dijeron que yo podía empezar el día de fotografía con él cuando él estaba haciendo su meditación en su habitación, en su casa, en la mañana del día que dan las imágenes. Y eso fue muy impresionante para mí que logáramos ese permiso. Y entonces el día de las fotos llegó y fue, digamos, para llegar hasta el punto de que ya llegabas a la casa. Era una caminata bastante larga, era pleno invierno, había nevado. Bueno, además todo lo exótico de estar en un lugar tan espiritual, tan humilde, tan a la vez majestuoso. Es tan humilde que es majestuoso a la vez, es como muy impresionante. Pero yo solamente yo podía entrar a su casa con su persona. Las otras personas que estaban conmigo no podían entrar a esa parte porque iba a ser algo muy especial, muy privado, que normalmente no es permitido. Entonces, después de semejante caminata, por fin llegamos a la casa. Y cuando llegamos a la casa yo pensé que iba a ser ahí nomás de una vez, pero entonces la casa tenía todas estas escaleras. Y yo estaba tan nervioso y con tanta ansiedad de no perder el momento, que cuando por fin llegué, después de las escaleras, más escaleras, el pasillo, el pasillo largo, y por fin me abrió la puerta y el que me abrió la puerta me dejó entrar y estaba el Dalai Lama ahí, en meditación, en poste de meditación, en un espacio bellísimo, dorado, de budas, increíble. Y, bueno, fue muy impresionante. Yo me le acerqué inmediatamente. Fue un instinto muy primal, en realidad. Yo me le acerqué, me agaché ante él y le di las gracias por permitirme estar ahí con él y fotografiarla. Y él me miró y me agarró mis oídos con ambas manos y me dijo que qué grandes oídos que ves ahora mismo. Y se rió con una risa muy especial, muy mágica que él tiene. Y entonces yo empecé a fotografiarlo, pero de tanta caminada y de todas las escaleras, yo me había quedado sin aire. Y también de los nervios y todo lo que tenía. Entonces yo empecé a fotografiarlo, pero yo no era capaz como de mantenerme, yo sentía como que me iba a caer. Y él percibió mis sentimientos. Claro, él tiene una capacidad de entender las cosas ya en otras dimensiones. Y me dijo que por qué no me sentaba al lado de él un momento y descansara un momento. Que como que no había afán, que con calma. Entonces yo me senté y él me empezó a hablar de lo que le estaba pasando mañana y lo que estaba meditando. Y mientras tanto yo me fui calmando. Y cuando ya habían pasado como 10 minutos, creo, entonces ya me sentí como yo mismo de nuevo. Y me paré y empecé a continuar las imágenes. Y fue muy especial. Fue increíble todo ese tiempo con él ese día. Lograste estar en su espacio interior, pero también lograste convencerlo para que saliera al exterior. Hubo una combinación de lugares y de luces y de todas las implicaciones que tiene para tomar un retrato. ¿Cómo fuiste resolviendo sobre la marcha todo eso que estaba pasando? Pues la revista quería mucho una imagen en la cual él estuviese y detrás de él se vieran las montañas del Himalaya. Y eso era como pedir algo imposible. Porque, digamos, yo ya llevaba ahí dos días y apenas las había visto en algunos momenticos porque estaba, era invierno y estaban siempre nubladas y en momenticos se desaparece de un momento las nubes y se ven pedacitos, pero no es que se ve así como todo un paisaje, ¿no? Entonces era como, y además poder llegar con él a un lugar donde esté la vista y esté el ángulo y que se abren las nubes en ese momento, es como ni pensarlo, ¿no? Entonces, pero la revista me había insistido mucho eso y yo sí pensaba que de seguro eso no se iba a lograr, pero yo estaba tratando de conseguir otras cosas, como digamos, a él meditando en su habitación, algo que era mucho más difícil de conseguir. Entonces, bueno, era algo más manejable, ¿no? Lo otro tiene lo de las montañas y esto tiene que ver con el tiempo y la hora y todo, ¿no? Que todo tiene que coincidir. En todo caso, después de que lo estaba fotografiando en su habitación y él me mostró ciertos textos y ciertas esculturas y el simbolismo que tienen para él, me dijo, ¿por qué no vamos a la terraza? Y yo no me había dado cuenta que había una terraza detrás de la habitación y la terraza, es claro, cuando él dijo eso, yo dije, claro, vamos, afuera, no, la luz más natural aún, aún increíble, ¿no? Y salimos. Y en ese momento el cielo se había despejado y la terraza de él, que yo no sabía, porque no sabía lo de la casa y todo eso, daba una vista increíble a los Himalayas y, bueno, un regalo maravilloso, porque él también tenía un entendimiento, tiene un entendimiento de una imagen, ¿no? Y se me hizo ciertas sugerencias, ¿no? Que fueron muy especiales, que a la vez también todo lo que yo pedí, me lo dio, o sea, fue algo muy único. A propósito del significado que tiene para ti trabajar en el día a día como fotógrafo y arriesgarte a estas oportunidades que son únicas, efímeras, que hay que lograrlas en muy poco tiempo, lo definiste con una frase que contrasta un poco con este ambiente espiritual del budismo que estás relatando, pero tu frase es, esto es un ring, solo te bajas cuando obtienes lo que deseas. Esa fue la sensación. Una vez que lograste ese espacio interior privado y esa terraza con el Himalaya, ahí sabes cuándo dar ya el paso para bajarte del ring. Eso sucedió ahí. Sí, sí, yo diría algo así. Es más como, yo siempre lo miro que no, que no importa el sufrimiento del día, ¿no? Lo que te pasa, porque, digamos, diferentes proyectos tienen tantas, diferentes circunstancias y tantos diferentes tipos de personas y ambientes y lugares y todo esto. Entonces siempre es como esta idea de que no importa lo que tengan que sustituir para conseguir la imagen, o que tanto tengan que aguantar, si sea algo de clima o de otro tipo de cosas, no importa. La meta es poder hacer sentir que valió la pena todo el esfuerzo de todas las personas que crearan esta oportunidad. Rubén, uno de los, digamos, quizá de los referentes que podemos tener en el siglo XX y desde luego en este XXI para entender el poder de la imagen, el poder del texto y el poder de la imagen que tiene que ver con estos oficios, es Roland Barthes. Y él hablaba dentro de su concepto de la cámara lúcida, de su filosofía de la imagen, me encanta cuando dice que las historias, que hay imágenes que son capaces de generar una punzada que atraviesa el corazón del receptor. Esa es como otra manera de sentir desde el oficio del fotógrafo que has obturado en el momento correcto, que tienes lo que deseas, eres capaz de hacer esa traslación a una punzada en el corazón. ¿Resulta fácil de pensar en ese tipo de analogía para ti? Sí, podría ser. Sí, yo no lo veo de esa manera, pero sé lo que es sentir que lo tienes y que lo tienes de muy buena manera y todo eso. También sé que es lo que es sentir cuando aún no lo tienes y aún no lo logras. O sea que es algo que con el tiempo se siente muy claro. En este viaje que estamos haciendo contigo a través de esta conversación de la mirada sobre el otro en este ciclo digital de la malpensante moda, voy a hacer una breve parada en un sitio. Si fuera en tren no sería posible porque esto es una bifurcación que voy a hacer en el camino establecido, pero es que no puedo dejar de detenerme en Italia, Rubén, porque en Italia ocurren los tejados, ocurren los espacios devastados, la calle en su estado más natural y más agreste y hay algo que te conecta a ti con tu ser interior y algo que te remite también a ese fotógrafo que siempre has tenido particular reverencia que es Irving Penn. ¿Qué pasa con esos escenarios rústicos? ¿Qué sucedió en Italia? Pues fue como el primer reencuentro con mis raíces en mi lugar porque yo había vivido en Colombia apenas hasta los 14 años y de ahí había vivido en Estados Unidos y cuando quería, mi sueño era siempre vivir en Nueva York y ser fotógrafo en Nueva York y cuando traté de hacer eso en un tiempo yo quería ser asistente y no fue posible que ningún fotógrafo que admiraba en Nueva York me empleara. Entonces una persona, un contacto que alguien me había dado me sugirió que me fuese a Italia, a Milán porque en ese entonces era muy común que el fotógrafo y los modelos y todo este tipo de personas que estaban interesadas en este tipo de carrera que hiciera como, que pasara un tiempo en una ciudad como Milán o París y desarrollara un portafolio y trabajara con mejores niveles de todo tipo. Y a mí, digamos, yo creo que era cosa del momento de mi edad y de no tener responsabilidades. A mí me sonó que sí, me fui como al mes y me fui sin conocer a nadie, sin nada, totalmente un viaje loco, pero con la idea de estarme allá y desarrollar mi estilo, mi profesión. Y llegué a Milán sin hablar el idioma, sin conocer a nadie y cuando me desperté el primer día en el hotel donde me estaba quedando y abrí la ventana y vi los techos por toda la ciudad, me recordó intensamente a Colombia. Y fue como, ahí empezó todo un proceso de encontrar los tipos de texturas, los ambientes que me recordaban mis niñas y que fue como mi, ahí comenzó todo visualmente para mí en realidad como carrera y como el estilo. Un estilo que luego hablaremos de eso porque se ha ido depurando en relación con Colombia desde unas ópticas muy particulares, pero eso va a ser nuestra última parada del viaje. Continuamos con otra estación, una estación que podríamos llamarla de las culturas populares, Rubén, y especialmente las que encarnan las mujeres bailadoras del flamenco y los toreros. Ambos, tanto ellas como ellos, han sido parte de un corpus tan importante en tu trayectoria que les dedicaste dos libros, a las mujeres mil besos y a los hombres torero. En el prólogo de Ángel Gitano me llama la atención y saco a colación unas palabras que escribió la actriz Diane Keaton a la que tú has fotografiado y con la que además entiendo que has establecido una relación de mucha confianza. Y escribió Diane Keaton Los gitanos bailadores de Rubén son mucho más que símbolos de un aura especial. Cuanto más miro las imágenes más las observo. Cuanto más las observo más las comprendo. Cuanto más las comprendo menos las juzgo. Cuanto menos juzgo sus ángeles ellos se convierten en emblemas del asombro. Estas cosas son bastante fuertes. Digamos que el público y me refiero con estas palabras de Diane Keaton y esto era la punzada del corazón de pronto a la que aludía con esta filosofía bartiana y es que acabas desencadenando un torrente de sentimientos en los espectadores que tienen la ocasión de asomarse a tu obra. Tú has hecho ese ejercicio contigo mismo ¿qué sientes cuando ves tus imágenes o en particular estas a las que aludía Diane Keaton las de Ángel Gitano? ¿Qué pienso? Sí. Cuando ves tus propias imágenes al calor de estas palabras de Diane Keaton dice cuanto menos juzgo sus ángeles se convierten en emblemas del asombro. Pues yo creo que siempre es como muy especial poder ver las imágenes a través de los ojos de otra persona. Para mí digamos cuando hay personas que me han dicho ciertas cosas de ciertas imágenes que yo nunca vi en realidad y entonces esa parte es como muy son regalos muy muy hermosos digamos en un proyecto como al que mencionas en el cual ella escribió el texto de ese libro es un proyecto que lo haces principalmente para yo lo hago para mí ¿entiendes? Es un sueño que yo tengo un deseo que tengo una pasión que yo tengo por hacerlo y lo hago para mí para satisfacer que lo logré que se hizo que yo soy como el cliente de ese proyecto entonces es un reto muy grande pero siempre cuando lo estoy haciendo lo estoy haciendo de esa manera lo estoy mirando de esa manera no estoy pensando qué van a opinar ciertas personas o cómo va a ser la recepción o sea que cuando se ve cierta recepción como la de ella cuando ella me cuando yo le pedí que si me escribía el texto y cuando ella me lo envió después de un intercambio muy muy interesante muy agradable cuando lo leí me impresionó mucho porque sentí la la lo que las imágenes le comunicaban a ella y era obviamente una manera muy profunda y eso es muy emocionante imagino que asombrado también quedaste tú en tus primeros contactos tanto con los ruedos de los toreros con el trasbambalinas de una plaza que han sido muchas veces elegidos como escenarios de tus fotografías y de tus retratos o como estos lugares inhóspitos o secos de Andalucía donde encontraste y reuniste a todas estas mujeres ¿cómo fue el hallazgo de todos estos espacios? ¿cómo encontrar eso que descubriste en Italia y que te vuelve a aparecer de pronto en España y dices ahí es ese es el lugar del retrato? Yo creo que que toda esta referencia visual que siempre me llama tanto la atención y que he usado en mis libros tiene que ver mucho con la ausencia de yo no estar en Colombia de no vivir allá de la edad en que me fui entonces siempre hay como este deseo de encontrar algo que representa lo que yo recuerdo y lo que me inspira y este tipo de romanticismo y esta pasión entonces creo que de ahí viene esto y creo digamos la primera vez que yo fui a España que fue en búsqueda de Rosy de Palma al estar en España fue como por primera vez fue algo muy impresionante fue como entender por era era como entender por qué como colombiano yo me sentía como soy digamos de dónde venía todo esto de dónde venía este deseo de este sentido del humor de todo este tipo de cosas de dónde venía esto y al estar en España sin yo aún no había regresado a Colombia cuando eso en mis primeros viajes a España entonces al estar en ese espacio fue como era esa atracción por esta exageración ese sentido del humor esta manera de decir las cosas y todo que es mucho más marcado aún que en Colombia ¿no? entonces de ahí digamos mi pasión por el mundo taurino venía de la pompa de poder ver una corrida en España en los primeros viajes y sentir que esto de la pompa todavía existe y que siempre ha existido y estos manerismos del torero el vestuario la belleza de todo esto es algo que ¿no? que que lo siento que por tanta ausencia de esto me tocó de cierta manera y de ahí nacieron estos proyectos de hecho Rosy de Palma te dijo tienes pellizco y tienes duende que son unas expresiones muy andaluzas muy hermosas y no se las dicen a cualquiera pues flamenco y toreros todo esto se reúne en torno a estas culturas populares que has explorado en lo que tú llamas tus proyectos personales tus proyectos propios y hay una tercera parada que me gustaría hacer en este viaje contigo Rubén y es la que tiene que ver con los personajes que ya no están porque cuando llevas más de 30 años literalmente en este viaje incansable si me lo permites desde la minolta aquella que te regalaron tus padres muy jovencito cuando reciente estabas iniciando hasta el celular que portas ahora y los equipos que utilizas ese viaje largo cuenta hoy en día con personas que ya no están y que sin embargo pues forman parte de la iconografía y de la memoria emotiva literaria cultural de todos nosotros gracias a tus imágenes uno de ellos y hablando antes del Dalai Lama cuando mencionabas que él entendió tus nervios y te jaló de las orejas Gabriel García Márquez cuando lo fotografiaste también supo entender que estabas nervioso o no sí ahí tenemos la imagen el famoso retrato que le hiciste con la ruana ¿qué ocurrió aquel día? ¿por qué estabas nervioso? ¿quién no? ¿quién no? ¿quién no? sí no no era yo creo que fue una una tarea que me que yo siempre la que más quería mi sueño más grande era poder fotografiarlo a él y yo siempre sentí que iba a suceder pero nunca sentí que iba a suceder tan temprano en mi carrera o sea que siento que fue de esas cosas que se adelantó y muy bien que se adelantó porque porque en realidad fue la única oportunidad pero fue algo muy impresionante muy significativo muy increíble en todo aspecto llovía aquel día ¿no? sí pero estaba lloviendo y y yo estaba muy nervioso lo estaba fotografiando y y digamos a medida que pensaba qué hacer yo yo me le acercaba y leía la luz con un con un medidor de luz que en esos tiempos bueno era la fotografía análoga o sea que lo usabas pero él él se daba cuenta de mi de todo claro y y yo le dije en un momento que yo me iba a matar ahí que porque yo cada rato me deslizaba como que me iba a caer y todo esto entonces me iba a matar porque eso era el ladrillo y eso era el patio de la casa de México y yo le dije nada hasta que estaba milita y cuando le dije eso él me miró y me dijo que que me recordara que uno se desliza con la mente ¿no? con los pies y digamos yo diría que esa fue la lección más grande que me dio fuera de mi regalo de todos esos más desde entonces has aprendido a gofarte el deslizamiento mental a pesar de los traspies porque te habrás caído alguna vez ¿no te has caído nunca? bastante una caída memorable ha sido ¿cuál? ha sido muchas realmente me he caído desde para atrás porque la persona viene caminando hacia mí digamos cuando estaba haciendo el proyecto de Ángel Gitano la última foto que hay en ese libro que es de dos chicos que van caminando van de espaldas pues la toma era en un ruedo era en un ruedo de de una finca taurina y entonces yo les había pedido que que caminaran yo los seguía ¿no? y cuando y cuando sí eso entonces ellos caminaban y yo iba detrás de ellos y cuando llegábamos a la pared les había pedido que se devolvieran inmediatamente y entonces yo me retrocedía con ellos para poder tener opciones de imágenes de ambas maneras pero entonces como la como el ruedo era de arena me gustaba que cuando ellos caminaban caminaran de cierta manera que se levantara el polvo de la tierra porque eso le daba más pasión al momento entonces empezamos ¿no? pero a medida que íbamos como no parábamos llegábamos a la pared y se devolvían y entonces yo me devolvía hacia ellos entonces cada vez fue más rápido ¿no? y de repente cuando ya venía yo de para atrás y venían hacia mí ya venía muy rápido y estaban pateándome simplemente y el arenal y todo encima mío me fui de para atrás y la cámara salió volando y me caí terriblemente ¿sabes? pero dejémoslo en gajes del oficio sin embargo a propósito de deslizar la mente a pesar de la inmovilidad una gitana sacó de ti o tú sacaste de ella algo muy especial sentada en una silla ¿no? ¿qué fue? la mujer gitana que acaba bailando en una silla sin moverse demostrando todo su arte y su poderío ah sí 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 ella era una ella había sido una gran bailarina y se había ya estaba retirada porque ya estaba muy mayor y no podía caminar muy bien ni mucho menos bailar y pero yo quería mucho que ella fuese parte del libro de mil pesos y con conseguimos convencerla de que viniera para ser fotografiada y ella se llama Matilde Coral y entonces no tocó hacerle mucha antesala mucha con con las personas de mi equipo le hicimos mucha como mucho le echamos muchas flores ¿no? a medida que yo le sé las fotos y ella poco a poco fue como renaciendo en el momento fue algo increíble verlo porque en realidad ella era como muy sentimental y se sentía como muy inadecuada para ser fotografiada porque ella era muy hermosa como una actriz de cine en esos tiempos de su juventud entonces ella fue muy impresionante verla hacer el cambio mientras que ella la fotografiaba a quedar muy increíble y y cuando y cuando terminamos se puso a llorar de la emoción y de todos los aplausos que le dimos y todo eso y nos dijo que nosotros hayamos sido mejor espejo es una palabra que te ha perseguido desde desde mucho tiempo casi que desde joven tu mamá que tiene una memoria prodigiosa doña Isabel Peña de afanador recuerda de manera muy nítida cuando en tu primera exposición de fotografía en la universidad en Michigan tenías que hacer tu primera exposición como un alumno entre alumnos a petición del profesor y con un precisismo que ahora te caracteriza pero empezaste con tus estudios de diseño gráfico primero es que hiciste a diseñar unas tarjetas y para pedir sugerencias en un buzón de lo que le había parecido a la gente porque la exposición además se llamaba también espejo hacía referencia a los espejos se llamaba sombra perdón sombra espejo y sombra perdón son dos palabras que se cruzan ahí como en el vocabulario fotográfico de Rubén Afanador bueno de sombra a espejo viajamos entonces en esta tercera parada los personajes que no están ya que son muchos obviamente no vamos a nombrar a todos sino nos vamos a detener en otro en particular que es una mujer diseñadora de moda que esa es una de tus facetas principales también en el trabajo fotográfico y difícil resumir toda la carrera y por qué no elegir a través de Isabel Toledo lo que significó para ti lo que significaste para ella me encanta que en el libro mil besos precisamente Isabel Toledo que desafortunadamente ya no está hablaba de cómo lograbas reunir una tribu de mujeres dedicadas al ritual antiguo de la vida parece el punto de partida de algo que ojalá podamos o se pueda ir trabajando porque eso es un comienzo muy potente ¿cómo era Isabel Toledo Rubén? Un genio en realidad fue alguien que conocí cuando estaba recién llegado a Nueva York y la conocí porque una revista me pidió fotografiarla a ella y a su esposo Rubén Toledo también gran artista y también fue esa cosa de digamos de conocer a alguien tan bohemio de Nueva York pero tan de Cuba a la vez y fue como una amistad que se formó desde el primer día porque nos encontramos en el uno en el otro esta pasión por Latinoamérica y o sea que a través de los años yo la fotografié y fotografié esos diseños de moda que fueron tan increíbles ella nunca fue al ritmo de la moda normal sino simplemente era su ritmo y una gran artista que tuvimos colaboraciones increíbles y siempre era como yo siempre los asociaba como estar con ella y con su esposo en estos proyectos que hacíamos era como entrar en el mundo de Dalí era como viajar en el tiempo y poder tener oportunidades maravillosas digamos esa vez que mencionaba antes cuando fui a España en búsqueda de Rosy de Palma yo le pedí a ella que si me prestaba una prenda de ropa para tenerla conmigo en caso de que lograra fotografiar a Rosy de Palma y de esas fotos lo logré en ese viaje y de las fotos icónicas de esa primera vez que fotografía a Rosy ella tiene puesto una chaqueta muy hermosa de Isabel Toledo también cuando Isabel siempre sintió me dio mucho apoyo sobre la idea de que yo trabajara en Latinoamérica y que hiciera proyectos como los que he hecho en España en Colombia en Perú en diferentes partes pero sobre todo entonces era como ella me encantaba mucho poder mostrarle a ella lo que se había logrado y por ejemplo cuando yo por muchos años estuve en persecución de lograr fotografiar la duquesa de Alba porque siempre me parecía un personaje como de Goya algo muy increíble de España que aún vivía y después de varios años detrás de conseguirla por fin por medio de la revista Yodona en Madrid con un colaborador mío un estilista editor trabajaba logramos la revista con la convenciera a que hiciera una portada porque ya no hacía casi nada de eso entonces cuando cuando ya iba a suceder y las fotos las íbamos a hacer y las hicimos en el Colacio de Buenos en Sevilla yo le pedí a Isabel la historia iba a ser una historia simplemente de hacerle unos retratos a la duquesa de Alba icónicos no había ningún requisito de marcas ni nada de eso entonces yo le pedí a Isabel y le dije que yo quería que todas las prendas que él le iba a poner en la duquesa de Alba fueran de ellas y que fueran cosas que simplemente le pudiéramos poner una encima de la otra como una muñeca como vestirla tratarla como una muñeca y vestirla como una muñeca porque sentía que eso iba a ser como el lenguaje más adecuado para ella porque ella estaba muy mayor muy delicada pero aún mantenía esta coquetería este tipo de narcisismo muy de ese tipo de realeza en realidad entonces fue muy hermoso ¿no? después de todo este tiempo estar allí y ponerle a ella estas capas de Isabel Toledo y una encima de la otra es por la otra ¿no? y fue maravilloso y ella se sintió muy bien con esta con estas prendas y claro para Isabel fue algo muy especial que le damos eso Creo que Cayetana de Alba que es sin duda la aristócrata que de lejos acumula los más grandes títulos de la nobleza española y de grandes de España el único que le faltaba era el de muñeca pero le caía muy bien le caía estupendo nos la podemos me la puedes imaginar muy bien de ese mundo onírico de Isabel Toledo al que haces referencia de ese mundo de los sueños que bebe del surrealismo como mencionabas toda esta inspiración en Dalí vamos a otro mundo onírico que es ya nuestra última parada de este viaje de la mirada sobre el otro nuestra última parada tiene que ver con el mundo de los sueños que evocan los pueblos indígenas Rubén los pueblos que en Colombia siguen manteniendo la tradición y siguen manteniendo viva de pronto esa llama de los sueños que nos anclan con el más allá con un más allá que a nosotros los no indígenas se nos escapa de las manos pero que gracias a ellos y entrando en contacto con ellos es un mundo que se nos puede acercar de alguna manera y empezamos a entender la anaconda empezamos a entender los ríos empezamos a entender el ombligo de la tierra y del mundo a esos territorios te has ido acercando cada vez con más ahínco de hecho tu nuevo proyecto tiene que ver justamente con estos pueblos indígenas pero ha sido también la captura a través del celular recorriendo el territorio lo que te ha llevado a tener una interpelación muy poco preparada en la mayor parte de las ocasiones también como en Italia llegar y enfrentarte a lo que da el entorno y la naturaleza como ha sido tu encuentro con los pueblos indígenas colombianos y si quieres hacemos un breve recorrido geográfico no sé si quieras empezar por la Guajira o prefieres que empecemos por el Putumayo como prefieras o por el Amazonas que pensé mucho estos días en ti a propósito de todo lo que está ocurriendo con toda esta pandemia en esa zona del país pues en realidad siempre siempre he soñado con hacer un libro un proyecto como los otros que he hecho que sea sobre Colombia ¿no? pero se demoró muchos años en como encontrar la temática ideal para el libro y por fin así como apareció simplemente un regalo increíble y gracias a diferentes apoyos muy especiales pude comenzar a viajar y conocer el país de una manera que nunca me imaginé que lograra conocer a Colombia en la manera que he tenido el honor de visitar tantos lugares tan remotos y de tener contacto con las etnias tan escondidas y tan increíblemente especiales de Colombia cada experiencia ha sido algo maravilloso ¿no? muy difícil ponerlo todo en palabras lo que ha significado y poder ver como a través de la historia de Colombia estas comunidades han podido existir y mantener sus rituales y sus cosmologías es algo muy especial y había estado en este ámbito de este proyecto he vivido todos estos tres años y ha sido un trabajo es algo muy impresionante y me duele mucho pensar que personas de las que hemos fotografiado con que hemos estado en el Amazonas están sufriendo por esta pandemia que me parece al principio cuando cuando comenzó pensé en ellos y pensé que que estos resguardos se salvarían de de todo esto porque pensé que no no pensé que fuera el gobernador de Amazonas explica que hay casas inclusive hogares como la cercanía fronteriza es tan grande que tienen el salón en Colombia y el baño y la cocina en Brasil así así serán las fronteras has estado en Puerto Nariño que es un punto fronterizo de Colombia con el Brasil y allá por ejemplo con la comunidad Cocama o con la comunidad de los Yaguas esa manera en que los indígenas logras relacionarte con ellos de una manera totalmente natural y que miren a la cámara y ofrezcan esa primera mirada ¿existe eso Rubén detrás del lente tú lees una primera mirada ¿existe una primera mirada de alguien ante un fotógrafo? no sé yo diría es más como hay este momento que es tan delicado cuando llegas a un lugar y vas a estar apenas ahí por un tiempo que es apenas como parte de un día y vienes con este propósito de fotografiar a estas personas no sabes quiénes van a estar ahí no sabes cómo es su look visualmente no saben cómo van a estar vestidos no sabes nada ¿no? y llegas y está el encuentro y yo siento que el encuentro y la sorpresa es es similar tanto para ellos como para nosotros los que vamos entonces creo que hay ese primer impacto que es como de hacer como un scan total de la persona y a mí me gusta empezar de una vez porque en ese momento diría que es donde sucede más porque hay como este asombramiento de por qué por qué me quiere fotografiar en mí este pensamiento que está sucediendo y por qué tan cerca o por qué esto o por qué aquí ¿no? y yo estoy en las mismas ¿no? que como nos comunicamos a señas no hablan el lenguaje digamos yo yo toco a las personas les arreglo el pelo lo que sea y hay como inmediatamente una conexión que normalmente en otras situaciones iría muy despacio ¿no? muy lentamente para llegar al momento de ya más intimidad en el momento de hacer la foto pero en el caso de estos viajes que son tan de tan difícil acceso para llegar a estos lugares nos toca nos ha tocado siempre como reaccionar inmediatamente bajo climas y situaciones bastante difíciles porque muy diferentes a los que uno está acostumbado pero a la vez algo alucinante en realidad es viajar en el tiempo y estar en lugares fotografiando a personas en lugares que aún están muchos muchos de ellos están como siempre han sido a través de siglos o sea que es muy interesante esto bueno el año 2020 va a ser un año muy significativo para ti para Colombia para todo ese relato a propósito de las poblaciones indígenas que ojalá tengamos noticias muy pronto Rubén y por último te tengo esto y quiero saber si te suena este libro ha estado en nuestras mesas de lectura respectivas desde hace dos tres años se llama El precio de la ilusión y es la autobiografía de John Juliet Book escritora actriz estadounidense nacida en Nueva York pero vivió toda su infancia y su vida prácticamente en Europa y llegó a ser durante siete años ex editora o editora en su momento en los años 90 de Vogue Francia tú me regalaste este libro gracias a ese intercambio de bibliófilos que nos aferramos a los libros ha surgido una poderosa historia que nos ha llevado a compartir juntos la aventura de la malpensante moda la primera edición de la revista El malpensante dedicada al fenómeno de la moda de la cual además pues me siento muy agradecida porque el equipo del malpensante su director Andrés Hoyos su editor general Karim Ganem y la directora de la fundación malpensante Diana Castro me ofrecieron ser editora invitada comprendimos todo el reto que teníamos por delante y por fin el 18 de mayo estará lista todo también y sobre todo Rubén gracias a ti quiero expresarte públicamente el gusto inmenso y el agradecimiento a tu generosidad por compartir además una historia muy particular porque John Juliet Book no era una referencia de libros solo para ti tú la conociste en vivo durante sus tiempos de editora Book Francia ¿cómo era ella en esa época? Maravillosa seguramente curiosa en realidad no ha cambiado tanto aún es igualmente de curiosa una persona maravillosa un regalo en realidad un fotógrafo haber tenido la oportunidad de trabajar con una directora de una revista que en realidad fue un mentor una mentora para mí que hoy en día es como más difícil encontrar esto pero en realidad poder colaborar con ella durante los tiempos de la Vogue francesa fue algo increíble y que iba mucho más de simplemente hacer fotos para la revista era totalmente era como estar empapados de todo lo que estaba sucediendo en el mundo políticamente culturalmente la curiosidad de todo esto yo diría que es lo que más aprendí de ella y que aún cuando me encuentro con ella que no es muy frecuentemente pero cuando nos encontramos inmediatamente se retoma esta misma manera de conversar y de tener esta curiosidad por todo lo que está sucediendo me parece increíble que en nuestra historia contigo con el malpensante que llegue a este punto y a este punto de esta portada y a esta historia me parece muy hermosa y para ella también pues Rubén la vamos a esperar con mucha emoción yo quiero que seas el primero además que la tengas ojalá en papel en las manos por estos días están difíciles los envíos están demorados por todas las circunstancias que sabemos pero desde luego serás el primer destinatario allá en Nueva York y hablando del título del libro que es el precio de la ilusión vamos a terminar ya con esto quería preguntarte si tú sientes que el precio o cuál ha sido el precio que has pagado o que estás pagando por estar haciendo realidad durante toda tu carrera esa ilusión de haberte convertido en el fotógrafo que eres no sé no hay precio no lo digamos a mí el libro el título del libro de John me parece increíble y creo que va muy a la par con la historia de ella en mi caso no sé no sabría decir cómo cómo veo yo ese título en relación conmigo pero simplemente para mí todo todo ha sido un regalo maravilloso me temo que uno le pone precio a sus ilusiones cuando se sienta a hacer una autobiografía y ese pedacito no te ha llegado a ti todavía todavía no estás en fase autobiografía Rubén muchas gracias por acompañarnos quiero culminar este tiempo que nos estás entregando con tus palabras tu voz que hemos escuchado delicioso durante una hora casi que completa tus palabras a propósito de una lectura que te acompaña estos días ¿qué lectura es? ah bien bueno es un poema que es de Pablo Neruda es parte de un poema que el poema en sí se llama Quiero Volver al Sur y no sé cuando lo cuando lo volví a leer recientemente no es esas cosas que vuelves a encontrar y que tienen otro significado que antes no tenían y en este proceso de de la cuarentena y todo lo que todo el sufrimiento que el mundo está sintiendo todos que es algo tan increíble ¿no? que es que es como universal entonces te leo esto nunca más dime sombra nunca más dime mano nunca más dime pie puerta pierna combate trastornarás la selva el camino la espiga la niebla el frío lo que azul determinaba cada uno de tus pasos sin cesar consumidos cielo déjame un día de estrella estrella irme pisando luz y pólvora destrozando mi sangre hasta llegar al nido de la lluvia nos hacemos la señal de adiós para no dejar de escuchar tus palabras tus versos cómo nos hemos gozado esta hechura de la malpensante moda casi que extraño esos días de mucho trabajo que tuvimos en Nueva York pero ya estamos aquí al otro lado y como acabas de leer hacia el sur hay mucho camino y vuelve a aparecer la palabra sombra chao Rubén muchas gracias chao riz ser inverse y ya va a aparecer Gracias.